Santiago Ismael, mediocampista. Alberto Arguello, mediocampista. Jeremia Aguirre, volante por derecha. Marco Ramírez, mediocampista. Fernández de Luis Daniel, delantero. Diego Moreu, defensor. Juliano Torres, delantero. Damián Aguirre, arquero. Sergio Aguirre, delantero. Emilio Robledo, medio. Carlos Martínez, defensor. Héctor Rodríguez, medio. Gerardo Vázquez, delantero. Julio Quintana, defensor. Agüitín Cano, defensor. Franco Pérez, mediocampista. Jota Mési, mediocampista. Nicolás Pérez, mediocampista. Luciano Díaz, defensor. Alexio Domínguez, defensor. Mereo, en el monte delantero. El día que va al delantero. Toto, Ardelli, arquero. Caro Número. Elegí, elegí. Usted gane. Arco o saca. Sácan ustedes. Escuchenme. Uno de los dos sigue. Vamos. Así que vamos a jugar tranquilo. Si hay empate, vamos a cinco penales. Vamos a jugar lo más tranquilo posible y vamos a cuidar los bancos. Bien. No es maravilloso. Bofo. No es maravilloso. Bofo. Bien, chico. Un poco, bando. Bien, boruda. ¿Qué número tienes? Bueno, bueno. Bueno. Muy buen distinto, muy buen maravilloso. Marquín, ¿no? Marco, está, preparada. Bueno. Marquín, ¿qué? ¡Bofo! Marquín, marquín, marchín, muy buen distinto. Marco. ¡Bofo! ¡Bofo! ¡Gracias! 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 ¿Unas palabritas? ¡Vamos! ¡Estamos bastante bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ver si ya estaba tirado el arquero! ¡No! Si se agacha le pasa por una! ¡Gracias! ¡No podemos regalar nada! ¡No podemos regalar nada! ¡Nada! ¡Seguera! ¡Seguera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos pisados! ¡Vamos a sacarla de acá! ¡Viciste! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!